La organización de elecciones y de procesos electorales es un mundo aparte. Por eso es tan importante que usted escuche esta entrevista hoy aquí en 30 Minutos. Tengo una consejera electoral, así es que vale la pena que continúe con nosotros. Comenzamos. Pues me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con usted su mañana, un ratito de su vida y también de darle la bienvenida a este programa a una consejera electoral. ¿Qué hace un consejero electoral? ¿Qué es el LOPLE? Que es un organismo que todos los mexicanos debiéramos conocer y particularmente los veracruzanos en este caso, debiéramos conocer a profundidad. Pues justamente de todo eso, de las leyes que han detrás de este organismo, es lo que pretendemos descubrir hoy aquí a través de la presencia de Mabel Hernández. ¿Cómo estás Mabel? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí. Pues un placer también para mí recibirte y poder platicar justamente acerca de qué hay detrás de un proceso electoral, qué hay detrás de toda esta organización y particularmente qué hace un ciudadano que se compromete como consejero electoral. Muchas gracias por la pregunta, Leti. Bueno, pues la figura del consejero electoral como ciudadano deriva desde hace muchos años. Y bueno, lo que se buscaba con esta figura de consejero ciudadano es que no se quedara como un puesto que solamente pueden ocupar altos cargos políticos las mismas personas de siempre. Y a raíz de la reforma electoral de 2014 es que los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales ya no son designados por los congresos locales. Sí. Porque es una ironía que el árbitro quede designado por los jugadores. Sí, sí, pues y parte, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, a raíz de esta reforma es que el Consejo General del INE designa a los consejeros locales a través de varias etapas. Hay muchos filtros. Tienes que presentar un examen de conocimientos y también una reseña curricular y si logras pasar te entrevistan y finalmente la dictaminación se publica. Oye, Mabel, ¿este examen de conocimientos al que haces referencia tiene que ver justamente con procesos electorales? Es decir, ¿lo que se requiere para ser un consejero ciudadano electoral es experiencia en ese ámbito o cualquier persona puede acceder a ser un consejero ciudadano? Mira, en mi caso particular yo tenía ya experiencia en el INE. Había trabajado anteriormente, pero te puedo platicar de las bondades que tiene el proceso de selección. A ver, cuéntame. De hecho, yo tenía menos de un año de haber trabajado en el INE. O sea, había experiencia, pero no tanta. No tanta, no tanta. Porque no les interesa que tengas solamente conocimiento técnico. Es verdad que es una de las partes del examen, pero abarca también conocimiento general, razonamiento matemático, español, historia, conocimiento en general del país. O sea, como cultura general. Exactamente. Y, bueno, también a través de la entrevista quieren dilucidar si tienes habilidades de negociación, de trabajo en equipo. Es decir, que tengas una visión que abone al servicio público. Entonces, no se dedican a preguntarte, oye, ¿sabes el artículo tal y eso? Porque esa no es la intención. Muy bien. ¿Cuántos consejeros ciudadanos hay? Bueno, actualmente se considera que debe de haber siete por cada consejo local. Actualmente somos seis. Somos un número par porque, bueno, afortunadamente una de nuestras compañeras fue designada magistrada en la sala regional Jalapa, Eva Barrientos. Le mando un saludo. Un saludo para ella. Ajá. Ok. Cuéntame de tu experiencia. ¿Tienes cuántos años de estar ahí como consejera? Pues, en noviembre cumplo mi primer año. En noviembre cumplo, o sea, unos escasos meses. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo definirías esta experiencia trabajando como consejera? Bueno, pues, la verdad ha sido muy enriquecedor porque, a pesar de que estaba en el otro órgano electoral, el INE, aún así no llegas a ser consciente de lo que es estar el día a día dentro de un organismo local. Y, bueno, ahí te das cuenta realmente de que no es que tengamos funciones duplicadas, sino que tiene su gracia organizar tanto las federales como las locales y son un mundo de diferencia. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, realmente ha sido muy productivo y muy satisfactorio para mí, como una meta personal, claro. Pero me gusta que, debido a que estamos en un órgano, en las oficinas centrales de este órgano local, es que te da para mucha creatividad para mejorar en procedimientos. Justamente en eso se basa la tarea, en aconsejar, sugerir, cómo optimizar todos los elementos para una mejor organización. Defíneme un poco más esto. Bueno, te comentaré, debido a que somos organismo autónomo, hay mucha libertad en las decisiones y, por ejemplo, en otros OPLES, en otras entidades federativas, han determinado procedimientos como la recepción de paquetes electorales a través de códigos QR, que, por ejemplo, no se habían tenido en el INE, hasta apenas en este último proceso. O también determinar la organización de elecciones a través de voto electrónico. Entonces, te da para muchos lados que tú puedas ir innovando y hacer propuestas de cómo organizar elecciones. Y también aquí en el OPLES, por ejemplo, se decidió implementar una medida afirmativa para que las candidaturas, bueno, más bien las asignaciones de los lugares de diputados de representación proporcional, permitieran tener un congreso paritario aquí en el estado de Veracruz. Esa es una medida que fue más allá de la regulación que había a nivel federal. Entonces, por eso te digo, es muy enriquecedor que tengamos esta apertura en general. ¿Cómo es el trabajo de ustedes, por ejemplo, con el INE? ¿Cómo es sus enlaces con el Congreso? ¿Cómo se dan estas relaciones de ustedes particularmente, del OPLES y de los consejeros? Bueno, pues es un trabajo de un órgano colegiado y, bueno, las implicaciones que ello conlleva es que siempre se tiene que dar todo a través de una negociación en las posturas, ¿no? Son muy interesantes las mesas de consejeros y ahí es donde nacen los acuerdos que finalmente llevamos ante las sesiones de comisión y de consejo general. Las comisiones son conformadas por tres o cinco consejeros y llevan temáticas muy específicas. Tenemos la comisión de género e inclusión, la de fiscalización, prerrogativas y partidos políticos, vinculación con el INE, de capacitación y organización electoral, de promoción de la cultura democrática, son varias. Pero estas comisiones son el seno donde nacen todos los trabajos que finalmente se terminan votando en el consejo general. ¿Tú en qué comisión estás? Pues estoy en varias. Presido la de promoción de la cultura democrática y la de capacitación y organización electoral. Pues está en chino esa, ¿no? Pues mucho trabajo. Así es. Sí, de hecho, aunque no sea año electoral, sí se realizan muchas actividades porque, por ejemplo, ahorita hay 12 organizaciones de ciudadanos que se quieren constituir como partido político local y tenemos que ir a verificar las asambleas. Tenemos que ir a verificar las asambleas. 12. Si ya con los que tenemos no podemos, imagínate. Que es un proceso complicado, requiere mucho dinero, ¿sí? Necesitan conseguir financiamiento privado, pero tenemos que fiscalizar también ese financiamiento que reciben. Entonces, imagínate, si ellos tienen que cubrir al menos dos terceras partes de la entidad con asambleas y reunir al menos 15 mil afiliaciones, si se llegaran a realizar todas las asambleas que nos han reportado que quieren hacer, tendremos que ir a verificar más de mil asambleas en toda la entidad. Así es. ¿Tienes gente que te apoya, que te ayuda para realizar, por ejemplo, este tipo de trabajos de verificación, de visitas en otras partes del Estado? ¿Cómo es? Sí, por supuesto. Bueno, pues se da una capacitación para distintas áreas del organismo que, por ejemplo, de organización también se llegan a capacitar en cuestiones de oficialidad electoral para ir a dar fe en los eventos, ¿no? Entonces, finalmente, pues tenemos que, con la planta que tenemos actualmente, porque no podemos crear más plazas por alineamientos de austeridad, etc., y no podemos hacer contrataciones por honorarios, pues tenemos que buscar la manera en que capacitamos a todos para poder cumplir todas las funciones. Pero sí es un buen reto. Es un buen reto. Bueno, ¿cuánto dura ejerciendo esta labor un consejero electoral? Actualmente el periodo es por siete años, por siete años. O sea, que siete años de chamba intensa. Porque, como tú bien dices, aunque no haya una elección, de todas maneras el engranaje se sigue moviendo en el sentido de mejorar. Así es. Sí, y de hecho, esto que te comento de las asambleas de las organizaciones y todo, es solamente el trabajo de dos comisiones. Pero tenemos más. Por ejemplo, en la comisión de género formamos parte del observatorio político, de participación política de las mujeres. Entonces, tenemos una estrecha relación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres y con el Tribunal Electoral de Veracruz. Somos los principales actores que tenemos que ir construyendo una guía para la orientación en casos de violencia política contra las mujeres. Ese es un trabajo que estamos desarrollando actualmente. También realizamos campañas de concientización contra la discriminación y también difusión de valores democráticos. Por ejemplo, somos aliados estratégicos del INE para la difusión de los resultados de la consulta infantil y juvenil. Ya, que es un evento muy importante. Sí, sí, sí. Ahora, cuéntame un poco qué hacen ustedes con el asunto de la transparencia. Bueno, se creó un comité de transparencia que está conformado por la titular de área de transparencia, el titular de servicios informáticos y consejeros electorales. Y, finalmente, este es el grupo de trabajo donde nace, por ejemplo, la determinación de si una información va a ser reservada o no, etcétera. Y, bueno, hace poco, la semana pasada, o creo que fue esta. Sí, sí, sí. No, es que de veras el trabajo es muy intenso, pero recibimos la capacitación por parte del IBAY, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la certificación como sujeto 100% capacitado. Ya. O sea que un consejero ciudadano, no está nada fácil esta chamba que te conseguiste, porque más allá de la comisión o las comisiones a las que perteneces, que estoy viendo que todos están como en varias, ¿no? Sí, 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 varias. Más allá de esto, también reciben capacitación. Y, a su vez, se encargan de la capacitación de otros. Sí, por supuesto. Entonces, es una chambototota. Sí, es que la materia electoral, y, bueno, no estrictamente de organización de elecciones, sino más allá, todos los temas que abarcamos, es muy, muy extensa. Y, bueno, tenemos que estar siempre estudiando constantemente. Y, bueno, ahora que están hablando acerca de una posible reforma electoral, pues, nos corresponde estar constantemente viendo qué nuevos reglamentos, qué nuevas leyes van a derivar de ello. Y, bueno, también te comento, tenemos un cuerpo de servicio profesional. Todos los OPLES a raíz de la reforma de 2014 cuentan con uno. Y, bueno, es la incorporación de personal al OPLES a través de exámenes de conocimiento y entrevistas, de la misma manera en que yo ingresé, pero ya son plazas permanentes, ¿no?, que ganan. Y a través de este concurso, una vez que son designados, ellos tienen que cumplir con metas de desempeño y también con cursos en línea y grupos de estudio que se forman a lo largo de todo el año. Entonces, no paramos. Pero, ¿cuál es el objetivo concreto de estas plazas? ¿A darse un servicio como de apoyo en conocimientos en sus áreas a ustedes, consejeros ciudadanos, o dar apoyo a la ciudadanía? Bueno, mira, tenemos cuatro áreas actualmente dentro del OPLES que tienen miembros del servicio profesional. Por ejemplo, los de organización, los de capacitación, porque la intención de este servicio es formar un cuerpo especializado que maneje bien todos estos temas electorales. Y por eso es que reciben cursos a lo largo de todo el año, para estar preparados cuando son las elecciones y también para todas las cuestiones que son de año no electoral. Finalmente, una vez que este personal está capacitado, por ejemplo, los de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica salen y forman alianzas con otras instituciones. Por ejemplo, trabajamos muy de cerca con instituciones escolares, llevamos elecciones infantiles, por ejemplo. También trabajamos de la mano con el INE para el Parlamento Infantil, por ejemplo. Y también buscamos la organización, la elaboración de convenios de colaboración. Fíjate que una cosa que yo aplaudo mucho y que me gusta es esta parte que dedican todos estos organismos como el OPLES, como el INE, enfocada a la niñez y a la juventud. Porque finalmente el país necesita una cultura democrática y una cultura electoral. Y en la medida que nosotros conozcamos más estos temas, más propenso estará, más dispuesto estará el ciudadano a participar en las elecciones. Que creo que eso es fundamental en cualquier país. Sí, por supuesto. De hecho, por disposición constitucional nos corresponde la educación cívica a los organismos públicos, locales e electorales. Y por eso llevamos a cabo todas estas actividades. Porque debemos de impulsar el conocimiento entre la ciudadanía de sus derechos humanos, sus derechos políticos electorales. Y qué mejor manera que empezar desde la infancia. Precisamente, los niños son los más participativos, la verdad. Sí, seguro. Y digo, también llevamos a cabo actividades en universidades, en preparatorias y el tipo de inquietudes que tienen es diferente. Pero bueno, yo al menos cuando vi, por ejemplo, que estaban resolviendo la consulta infantil y juvenil, estaban muy entusiasmados los chiquitines por ir a depositar la boleta a la urna y todo. Y me llegaron a comentar, es que por fin alguien nos va a poner atención. Ay, qué bonito. Sí, es muy bonito. Finalmente estos resultados se están procesando. Se piensa llevarte las cámaras, pero también creo que es un buen ejercicio de reflexión para cada niño o niña. Déjame comentarte, estas elecciones, bueno, estas consultas infantiles se vienen realizando desde los años 90. A mí me tocó la primera y yo recuerdo que estaba muy emocionada con mi primera boleta. Sí, 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 sí. Yo estaba decidiendo ahí en la casa y ya digo, ay, recuerdo mucho que preguntaba, ¿cuál derecho de la niña es el más importante? Y no fue un dilema, pero me hizo reflexionar respecto a, bueno, pues finalmente no puedes decidir cuál es más importante, ¿no? ¿Y qué pusiste? Lo confieso, puse el derecho a jugar. El derecho a jugar. Bueno, es que finalmente eso es de niños, ¿no? Sí, sí, sí. Jugar es algo muy serio. Para un niño, sí. Por supuesto, es indispensable. No, no puede, es propia su naturaleza. Así es, me encantó tu respuesta. Yo te hubiera puesto 10. Ahí se hubiera sido un examen. Bueno, y entonces participaste, jamás te imaginaste estar del otro lado. No, jamás. Mira, de hecho la historia va más o menos así. Yo de formación soy ingeniera. ¡Guau! Ahora sí, hiciste que me cayera de la silla. Pensé que eras abogada o economista, ingeniera. Así es. Y, mira, te voy a explicar finalmente lo que buscan los consejeros al designar a los locales es que haya una variedad en los perfiles porque cada quien puede aportar desde su propio campo de conocimiento mucho, mucho al mejoramiento de los procedimientos. Claro. Pero cuando yo estaba estudiando la carrera, yo quería estudiar, ya estaba interesada desde antes en ciencia política, por ejemplo, en derecho y todo, pero no creía que tuviera un margen de actuación. O sea, como posibilidades en ese terreno. Exactamente. Porque no era como que, ay, soy hija de tal político, estoy en tal partido, etc. Pero tenía una amplia vocación por participar en los asuntos ciudadanos. Ok. Y después de ejercer un tiempo en mi carrera, eso me empecé a dedicar a temas ambientalistas. ¿Eres ingeniero qué? Química. Química. Ok. Y después estuve con organizaciones no gubernamentales y trabajando también como voluntaria en la ONU en temas ambientales. O sea, tú ya traías esa cosa, ese gusanito de participar. Exactamente. De alguna manera. Sí, sí, sí. Y finalmente me di cuenta de que buena parte de la raíz de los problemas que nos aquejan, no solamente ambientales, sino de seguridad, de alimentación, servicios públicos en general, tiene que ver con la decisión en las urnas. ¿Cierto? Sí. Al final es cómo decides tú ejercer tu derecho a elegir a tus gobernantes. Y entonces dije, bueno, me empezó a interesar la materia electoral a raíz de eso, en el que te das cuenta de que, el mayor poder que tienes como ciudadano es el voto, ¿no? Así es. Pero no solamente te debes de quedar ahí, sino te debes de ir a exigir que se cumplan lo que te prometen en campaña, ¿no? Y vigilar el desempeño de las instituciones y saber cómo exigir, ya sea por transparencia, por otros instrumentos, que se está llevando a cabo lo que dicen que hacen. Fíjate, esto que dices es absolutamente una verdad y eso debiera ser, el ejercer el voto debiera ser la más grande herramienta ciudadana. Y a través del voto llevar a nuestro país a donde queremos llevarlo. Sí. Yo he escuchado muchos comentarios de amigos, de familia, de gente que apenas conozco, es que no voto porque ni caso le hacen. Pues a lo mejor hoy no. No, pero esto es un proceso, un proceso en el que se va creciendo precisamente por organizaciones como el Ople, que se encarga precisamente de eso, de que las cosas que se están haciendo se vayan haciendo cada vez mejor y que vigila y que organiza y que se supera en términos de que se prepara. Y entonces los ciudadanos tenemos que confiar en gente como ustedes que también son ciudadanos. Sí, mira, no voy a empezar a decir créeme, sino más bien invitar a la ciudadanía que participen como funcionarios de casilla, vean cómo se cuentan los votos, que sean observadores electorales, toman un curso de un día y reciben una acreditación para estar en cualquier casilla. Y pueden estar también en los cómputos distritales, pueden ver cómo se desarrolla la elección y van a despejar las dudas acerca de cómo, si realmente es que embarazaron la urna, es que no, muy chanchullos. Sí se puede, si no se puede, porque luego de repente escuchas unas leyendas urbanas. Tremendas. Y dices, a ver, espérame, pero esto no es posible. Si hay observadores, si hay representantes de partidos, o sea, ¿cómo piensas que puede ser tal o cual? ¿Por qué? Porque la gente no conoce a profundidad, de hecho no conoce ni siquiera por encimita lo que es un proceso electoral. Y esto creo que es algo que tendríamos que combatir desde, bueno, la posición de ustedes, desde las autoridades en general, desde el Congreso. Y por supuesto, a nivel ciudadano, hacer cada uno de nosotros que tenemos un poco más de conciencia sobre esta herramienta maravillosa que es el voto, con otros ciudadanos que a lo mejor no tienen este concepto tan claro, ¿no? Sí, por supuesto, yo también empecé así, de hecho. Veía los videos, los clásicos, ¡ay, mira, se borra el crayón! Y te quedas pensando, ¿será cierto? O sea, pues no tengo manera de que me conste o no. Voy a empezar a investigar, a buscar varias fuentes de información. Y así fue como nació mi interés realmente, ¿no? Y después, cuando van saliendo las convocatorias para incorporarse a los órganos electorales, cuando ves que son por concurso, examen de conocimientos, tú dices, bueno, aquí puedo demostrar quién soy, no necesito una palanca para entrar, ¿no? O sea, sí hay oportunidad. Así es, así es. De hecho, próximamente vamos a lanzar una convocatoria para incorporarse al servicio del Ople. Muy bien, ¿sí se necesita una licenciatura? Bueno, depende del perfil del cargo. ¿Pero para consejero ciudadano? Sí, para consejero ciudadano. ¿Necesitas una licenciatura? Así es, sí, sí, sí. Muy bien. Pues, oye, cuando tengan la convocatoria, ven a platicarnos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué tal que invitamos al público y qué tal que más mujeres se incorporan? ¿Cuántas son ahora las consejeras? Bueno, de hecho, se sigue el criterio de paridad. ¿A paridad? Ajá. Entonces, mitad y mitad, ¿tres y tres? Sí. Bueno, no. Sí, por ello. ¿Se quedaron muchos ahora? Sí, 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 pero bueno, quien se tenga que incorporarse a la mujer. Así es. Está padrísima la oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ahí está. Esto, me ha gustado mucho platicar contigo, Mabel, porque finalmente uno como ciudadano a veces ve a las instituciones tan lejos, tan separadas del suelo, a los funcionarios, tan poco accesibles, que te sientes ajeno realmente. Entonces, cuando uno platica con alguien como tú que está ejerciendo un cargo importante como consejera ciudadana y ves que ha venido, que es una ingeniera, que tenía inquietudes y que fue y presentó un examen y hoy está ejerciendo el cargo, la verdad te da mucho optimismo, te da mucha confianza y esto creo que es lo que necesitamos hoy en México, confiar. Confiar en las autoridades, confiar en los ciudadanos y confiar en la gente como tú que se ha ganado un puesto a base de conocimientos, a base de chamba y a base de un concurso que fue parejo para todos. Sí, fue parejo. Oye, entonces, cuando esté la convocatoria, ¿vienes y no la cuentas? Sí, por supuesto, y voy a estar encantada de contar más actividades de LOPLE porque esto no se acaba aquí. Pues cuando quieras, esta es tu casa, finalmente esta es la parte medular de una institución como Radio Televisión de Veracruz, que debe ser como un enlace entre esta parte, este mundo alejado de que yo hablaba, del gobierno y los ciudadanos. Tenemos que hacer un vínculo de comunicación, por eso es que abrimos nuestras puertas a gente como tú, que nos dé a conocer las instituciones, su trabajo y lo que ellos mismos están haciendo. Ay, te agradezco. Muchas gracias, Leti. No, hombre, al contrario, un placer platicar contigo y estamos convocados entonces ya para una siguiente entrevista. Por supuesto que sí. Que te vaya muy bien, Mabel. Gracias. Oiga, le agradezco mucho, ojalá que usted haya disfrutado tanto como yo esta charla con Mabel Hernández, consejera ciudadana del Ople. Y, bueno, pues yo como siempre, aparte de agradecerle, lo espero en la próxima, lo invito.